Sexto y último fragmento de la invención de Moreno. La eternidad rotativa puede parecer atroz al espectador. Es satisfactoria para sus individuos. Libres de malas noticias y de enfermedades, viven siempre como si fuera la primera vez, sin recordar las anteriores. Además, con las interrupciones impuestas por el régimen de las mareas, la repetición no es implacable. Acostumbrado a ver una vida que se repite, encuentro la mía irreparablemente casual. Los propósitos de enmienda son vanos, yo no tengo próxima vez. Cada momento es único, distinto, y muchos se pierden en los descuidos. Es cierto que para las imágenes tampoco hay próxima vez. Todas son iguales a la primera. Aún veo mi imagen en compañía de Faustín. Olvido que es una instruza. Un espectador no prevenido podría creerlas igualmente enamoradas y pendientes una de la otra. Tal vez este parecer requiera la debilidad de mis ojos. De todos modos consuela morir asistiendo a un resultado tan satisfecho. Mi alma no ha pasado aún a la imagen. Si no, yo ya habría muerto. Habría dejado de ver tal vez a Faustín para estar con ella en una visión que nadie recogerá. Al hombre que basándose en este informe invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas, haré una súplica. Búsquenos a Faustín y a mí. Hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustín. Será un acto piadoso. ¡Gracias! ¡Gracias!